El pasado, poesía. Ayer, ayer, ayer. Ayer, burda reminiscencia de horas fallidas. Tumba del tiempo. Del viejo destructor que sin clemencia huye como traidor y se hace al muerto. Horas de ayer, carga de la existencia que hace más duro mi futuro incierto. ¿Cómo echarlas de mí, de mi conciencia, si estoy hecha de ayer? Lo sé, desierto. Ayer, ayer, germen de esta violencia interna de odio y de arrepentimiento. Ayer, no te quiero. Detesto tu presencia. Estás vivo en esta lucha feroz de sentimientos. Quiero enterrarte y tal es mi impotencia que más alto lo eleva el pensamiento. Ayer, ayer, ayer. Burda reminiscencia de horas fallidas. Tumba del tiempo. Del viejo destructor que sin clemencia huye como traidor y se hace al muerto. ¿Cómo echarte de mí, de mi conciencia, si estoy hecha de ayer? Lo sé, desierto. Ayer, ayer, ayer. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Gracias.